Continuamos con más de Cero X3 aquí desde la Universidad de Ibagué y ahora me encuentro con un invitado muy especial, se trata del doctor Jairo Trilleros, él es director del programa de administración financiera, ¿cómo estás? Sí Camila, ¿cómo le ha ido? Y agradeciendo el Acero X3 por esta oportunidad de hablar de nuestro programa de administración financiera. Bueno, nosotros felices de estar en la Universidad de Ibagué, contemos de qué se trata este programa de administración financiera. El programa de administración financiera es una carrera que forma profesionales en las finanzas estratégicas con generación de valor, es decir, personas que puedan desempeñarse en el ámbito personal, en el ámbito empresarial, en el ámbito estatal, con empresas que las pueda incrementar en su valor. Incrementar el valor es que pueda aplicar modelos gerenciales de tal forma que si encuentra, por ejemplo, una tesorería en tal estado, la pueda mejorar. Que si encuentra una gerencia en tal estado, la pueda mejorar. Esto incluye, por ejemplo, que exista análisis de riesgos, que existan estudios de finanzas, que existan estudios de administración. El plan de estudios del programa para poder hacer esto contiene diferentes asignaturas, asignaturas, por ejemplo, del plan sociohumanístico. Quiere decir esto que las personas están dispuestas a poder negociar con personas, poder estar con otras personas. Asignaturas que tienen que ver con la parte interdisciplinar, porque un administrador financiero puede o debe interactuar con personas que son de otros campos, con el ingeniero, con otros campos de la administración y diferente de la administración. Igual tiene asignaturas del campo profesional, que son los que lo identifican claramente como un administrador financiero. Entonces, la administración financiera hoy por hoy se crea como una de las carreras que puede contribuir tanto al crecimiento como al desarrollo y a la sostenibilidad de las diferentes empresas, sean propias o no sean propias. Bueno, si de pronto un estudiante, bueno, un chico recién graduado del colegio, perdón, está buscando estudiar una carrera, ¿por qué debería estudiar administración financiera? ¿Por qué debe estudiar administración financiera? Y lo hablo más particularmente en la Universidad de Ibania. Ok, sí. Porque tenemos, pues primero que todo la mejor universidad de la región y segundo, pues tenemos algunas estrategias que nos permiten que el estudiante pueda aprender mejor. Por ejemplo, tenemos visitas empresariales, entonces el estudiante podrá interactuar con las empresas de la región. Tenemos práctica financiera, que el estudiante puede ir a una empresa a desarrollar sus modelos teóricos y de por sí, pues entonces podrá facilitar su vinculación al medio laboral. Tenemos la posibilidad de que el estudiante vaya al exterior, que haga pasantías y vea asignaturas en otro país y luego se le homologan dentro de la carrera de administración financiera. Y tenemos un campo excelente que hace que la persona tenga una calidad de estudiante y una calidad de vida excelente. Entonces, eso hace que nuestro estudiante de administración financiera sea competitivo, que aprenda sus modelos, que no tenga que estar solamente aprendiendo teorías, sino que la práctica lo lleve a aplicar esto en sus empresas. Vuelvo y digo que sea propia o que no sea propia, o en el Estado. Ok, perfecto. Entonces, de pronto una persona que quiera encontrar más información, un medio de contacto, ¿por dónde puede hacerlo? Puede hacerlo por la página www.unibague.edu.com, puede hacerlo al teléfono de la Universidad 270-9400, extensión 271 o 241, y puede hacerlo en nuestras instalaciones, que con mucho gusto los recibimos aquí dentro de la oficina del programa. Bueno, entonces hagamos la invitación para que precisamente se animen y formen parte de esta carrera tan bonita como es administración financiera aquí en la Universidad de Ibagué. Yo creo que es invitarlos a todos a vincularse a la parte profesional. Hoy en día nadie se puede quedar sin estudiar, porque quedarse sin hacer una formación profesional es realmente no ser competitivo, no tener una mejor calidad de vida. Pero en especial administración financiera le está ofreciendo un campo laboral altísimo, un campo laboral que, como les digo, puede ser a nivel propio, puede ser a nivel de empresas grandes de la región o fuera de la región que los puedan contratar. Ok, muchísimas gracias por toda la información. Yo sé que los clientes quedaron ahí conectados y dispuestos ya a estudiar esta carrera, yo sé que sí, pero mientras nosotros hacemos una pausa de comerciales, nosotros vamos a seguir conversando de toda esta carrera, así que quédense en un momento aquí en Cero X3.